Hola Aquí están girando el palo Bueno, ¿qué estás comprando todavía? Bien, la paleta, primo. Vamos a ponerlo guapo porque me quieres tomar las películas. Vamos a ponerlo guapo. Vamos a ponerlo guapo, vamos a ponerlo guapo, vamos a ponerlo guapo. 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 Vamos guapo. Vamos a ponerlo guapo. Vamos a ponerlo guapo. Vamos a ponerlo guapo. Vamos a ponerlo guapo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video